Fijaros, aquí otro sitio, un comercio muy espiritual, la verdad es que es una pasada, es pura artesanía, arce, como lo decoran todo, es todo marino, os estoy haciendo un tour de esa tienda porque no lo puedo dejar pasar, porque me ha parecido algo mal, yo de esto no consumo, pero bueno, fijaros aquí, para decorar vuestra casa, aquí, aquí, mira, qué guay más chulo, mira este también, hindú, vaya, tiene la tienda, joder, esto es belleza, top, top, ahí están, mirad qué probadores, mirad los probadores, ahora voy a hacer un short de los probadores, ahora vendré otra vez, ya no un short, y sigue, lo voy a hacer por el tour completo, esto, esto merece la pena, mirad este cuadro, qué trayecto, mirad si hay cosas aquí, bueno, aquí hay piedrecitas, marinas, tal, y sigue, ahí tenemos a Buda, budismo, hinduismo, espero que os haya gustado, ya sabéis, Valdemusa, vamos, seguimos.